Buenas y bienvenidos a Seto Corsa con el TT Cup en el circuito de Mugello, así que nada, que disfrutéis. No he hecho salida en falso de milagro, o sea, porque la leva la he movido un poco para atrás, pero no ha subido la marcha. Pero la leva la he movido para atrás. Incidencias en las primeras curvas. ¿Y este? Mira, Max Verstappen, tú. Mira, ese sí que es Verstappen, el que se va aquí fuera. No, 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 no. Vaya. Uf. ¡Ey, mierda! Lo siento. No me estaba cantando el radar que tenía uno ahí. Yo no me fío. ¡Adiós! ¡Hala! ¿Qué ha hecho el de atrás? ¡Ostras! Alguien con cabeza. Sí, sí, totalmente. Encima es un coche blanco. Pues, ¿para qué quieres más? ¡Hala! ¿Y este por ahí por encima? ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! Este tío me va a llevar puesto en cualquier frenada, ¿eh? ¡Amigo! Pues igual mi setupo no era muy bueno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vale, uno por fuera. Ahí. ¡Pus tu pas! A ver si encuentro un ritmo, aunque sea lamentable. ¡Eh, gano tres puestos, no! ¡Wow, increíble! Mira esos dos de delante. Uno no acaba en pista. Lo he dicho. Adivinar qué viene ahora. ¡Otra chica! La verdad es que el Nürburgrin iba bastante mejor que aquí. No hay curvas para frenar. ¡No, no! ¡Me cago en la puta, chaval! ¡Qué susto! ¡Pusto pas! Cómo se nota la potencia. ¡Eh, estoy décimo tercero, eh! ¡Ojo! Mira, 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 que rebufo como yo hago donde. ¡Buah, increíble! Y estos dos aquí pelándose, mira, que yo hago otros dos. Va, al final, ya verás, odio. Creo que las presiones estas que le he puesto al coche, o sea, subvira más que nunca. O sea, tal cual. Vaya. Incidente de carrera. Este vuelve y me va a dar. Oye, otro puesto más. Oye, otro puesto más. Sí, la verdad es que he ido por un pelo que el tío ese me ha llevado ese puesto. Joder, ¿por qué sigo a los de delante en vez de intentar girar cuando yo giro, tío? La Peña frena súper tarde y mete el coche en la curva, tío. Yo no sé cómo lo hace. Son Jesucristos. Justo paso. Mira, mira, que yo hago. ¡Fuayum! ¡Ojo, eh! No era esperado por nadie este rendimiento en carrera. No sé qué. Se habla como nuevo posible piloto de Red Bull. Igual si me hubiese concentrado en la quali en vez de estar haciendo el capullo. Pues otro gallo hubiese cantado. Y ojo que parece que al de delante estamos pillando. No Alexandre, sino Eduardo. La máquina del subviraje es esto. Vale, no. Lo de que estábamos pillando, Eduardo, creo que ha sido imaginaciones mías. Vamos a jugar un poco con su mente. Cuando vea que se acerca, tiro el pústupas en vez de tirarlo nada más a él. Bueno, pues lo tiro ahora, ya que no se acerca. ¡Ostras! Mira qué tiempo de vuelta. Dos. Ah, mierda. Cero, cero, ocho. Me decía que la había clavado, eh. Pero no. ¡Ay, su madre! ¡Qué rápido llego ahora! Vale, pues a Eduardo no le vamos a pillar, creo yo. La cosa es que tampoco me despego el de detrás. A un puesto del top 10, eh. Ah, me voy largo. ¡Me voy largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Pues mira, el Relatif hay justo donde tengo que frenar. Es que... Por detrás no es tan lejos, eh. Joder, por detrás vienen volando. ¿Qué pasa? Pues tú pas. Ha fallado el Alessandre ahí, eh. Increíble rebufazo. ¡Ay! ¿Se va a abrir el circuito tarde? Pues por aquí. Pero va rápido. Chapa, chapa ahí, eh. Me queda un marco delante que viene como un auténtico misil. Quizá debería dejarme pasar. Para evitar males mayores y perder el menor tiempo posible. Pero... No sé si hacerlo. Es que el otro está muy pegado. Entonces si le dejo pasar, igual me pasan los dos. Igual lo dejo en la paella de ahora. No sé si es que... Ha visto antes que freno o antes que... Bah, se le ha sudado. No sé si yo me he tirado muy para la derecha ahí. Yo... Chapa, chau. Chapa, chau. Chapa, chau. Amén. Intensita la carrera hasta ahora. Pero ahora ya me da a mí que se acabó. Ahora ya me da a mí que se acabó. Me da igual aquí tirar un push to pass, luego no voy a tenerlo para la recta, soy tonto. Pero como hay vueltas en las que puedes tirar más de uno. Hay que buscar el sitio donde tirarlo, pero ese creo que no era el sitio mejor. Porque ahora no sé si lo voy a tener para la recta o no. Sí, bueno. Me quedan cuatro vueltas. No creo ya que podamos, vale, ir cagándola así. Menos. Luchar por ninguna posición. Igual tengo que luchar por la que tengo ahora, con el de detrás. Como siga conduciendo así. Ah, los de delante se van. Sobrados además. No tengo ritmo para ni siquiera seguirlos. Y por detrás parece que llegan. Sonido. Amいます. Sonido. 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 Pustupas Me voy a quedar con mucho pustupas sin tirar Voy a mierda el culo Por el amor de Dios Bueno, parece que las distancias con el de atrás se mantienen Voy a mierda el culo Cada vez que hago eso, tío No me creo que me vuelva el largo Pustupas Que tengo de sobra Mierda, no todo el pustupas aquí O si lo voy a tener abajo Hostia, 0,7 Si que estoy haciendo mal esta vuelta, si Joder Mierda, no todo el pustupas aquí Mierda, no todo el pustupas aquí Venga, va, va, vuelve Pustupas, vuelve Me van a quedar dos vueltas Aquí va a quedar menos Pustupas Venga, eh, que no quiero perder la posición Ataquí se la cuenta Ataquí se la cuenta No todo el pustupas aquí No todo el pustupas aquí O ni lo hago Las continuaciones Esta zona lo hago súper lento, tío. Y aquí tengo que frenar tarde, que si no me comen. Venga, va, que quedo una vuelta más solo. Es que el de detrás ahí en la esta se acerca, pero durante el resto del circuito parece que lo medio mantengo. Tanto pues. Es tu teresa que pega siempre a la última vuelta, no sé por qué es. Ojo. 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 ¡Corre, pequeño tete! ¡Oye, ni tan mal al final! ¡Vamos! Muchas gracias por haber visto esta carrera Si os ha gustado podéis dejar un like Podéis suscribiros para más Y abajo en la descripción tenéis el enlace a mis redes Así que nada, nos vemos en el siguiente ¡Adiós!